Estamos en los machistas, en los brazos. Piedad y misericordia, no hay temor. Hay mucho lodo, hay mucho lodo. Porque hay mucho lodo. Hay piedad. Venimos aquí. Sin temor a mí. ¿Qué es lo que es mío? A apoyar. ¿Dónde quieras que estás? Dile a tu madre. Anda con el 12, anda con un acto, lo que era ahí. Tranquilo. Giovanni, Giovanni, ¿no está ahí? Sí. Giovanni, es tu número uno en tendencia. En ti estoy en todos lados. Déjame conocer las personas. ¿Es mentira? ¿Eh? Ay. ¿Cómo es eso? Giovanni, es tu número uno en tendencia. Vamos a ti. ¿Cómo es eso? Vamos a una tendencia. Guau. ¿Qué tendencia? ¿Cómo es eso? Mira, vamos a estar aquí en la casa. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es cámara? Ésta es la vaina. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? A ti. No se recorre en la casa. Ay, lo dijo él. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Una, dos, tres, tres. ¿Qué te haces? Dile a tu, bro. Estamos activos, estamos activos. Apolinar Bosú en la casa, yo te sabe. Llegamos. Juan Tomás. Esta es la vuelta. Ay. Lo dijo él. La madre en la casa. Madre, cuéntanos. Cuéntanos, madre. ¿Cómo es? Yo lo quiero. Madre, cuéntanos. ¿Cómo te sientes llegando a Apolinar Bosú? Ay. Me siento más que en mi casa, porque Apolinar es una persona de mucho respeto. Una persona que siempre le da a cada quien su lugar. Sí. Sí. Es la primera vez que vengo a este patio, pero también me siento bendecida. Sí. Donde está la acción, aquí estamos, nuestro movimiento espiritual, movimiento de tu siempre. Acabamos de salir de allá de la casa de la casa de San Luis y el tsunami. Y ahora estamos aquí donde nuestro hermano Apolinar Bosú, como siempre. Ay. No tenemos bandera, no, de que estamos con planito, que estamos con pereceos. Sin temor al éxito. Estamos aquí porque no tenemos bandera, cumpliendo sin temor ninguno. Ay, lo dijo ella. ¿A Apolinar Bosú? Sí, Apolinar Bosú. Ay. Estamos activos. Estamos activos. No, no, no. Estamos activos, señores, aquí en la casa de Apolinar Bosú. ¿Dónde se le va el recibimiento a la madre Gerti, Giovanni Ghetto? Sí, señores. Dime yo el lambino. Dime yo el lambino. Estamos activos. ¿Cómo te sientes donde nos van a ir recibiendo en la casa de Apolinar Bosú? Sí, apoyando a Apolinar Bosú siempre, como siempre apoyando. A Apolinar Bosú puede hacer como tres o cuatro años donde la bruja, donde la mamá Gerta. Y hoy día vamos a romper a esta casa. ¿Dónde se le va a dar recibimiento en grande a la mamá Gerta y Giovanni Ghetto en la casa? Ay, lo dijeron ellos. Sí, este es el clima que se está viviendo. ¿Dónde se le va a dar recibimiento a la madre Gerta? Mamá, sí. Sin temor ninguno. El 12 en la casa. Diciendo presente, trayendo la gente fuerte. Dile tú 12, ¿cómo te sientes? Estamos ready, estamos activos. Representando. Viendo que la gente tuya te están apoyando fuertemente. Giovanni Ghetto, mamá Gerta en la casa. Sí, lo dijo. Y le pase. Sí. La jefa. No hay nadie aquí. Permiso, voy por aquí. Bebe, come. Bebe, dime. Después, adelante, abro. ¡Gracias! 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 Estamos aquí, señores en la casa de Apolinario donde se le va a dar recibimiento fuertemente a la madre Gerta madre Gerta Hija, graba. Estamos aquí con Apolinar Bozillo, recibiendo a la Madre Guerta. Señores, llegamos donde Apolinar Bozillo. El mismo viejo, directamente. Lo dijo él. Vamos a ti. Gracias a la misericordia. Estamos aquí con bendición de Dios y con bendición de la vida. Estamos arriba, señores. Apolinar Bozillo. Ahí va, papá. ¿Qué es lo que? Media llave acá. No, no, no. Entra, grande. Vamos a ti, por cierto. Ahora, vamos a ti. No, 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 no. Vamos a ti en planck. Vamos a ti. Vamos a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias cae! ¡Esc nik Hautogu! ¡Para que Baby Iñan Headés! ¡Gracias cae tar шcule! ¡amoo! ¡Escrepázate! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!